¿Será una suspensión que pueda convertirse en algo permanente o si solo serán estos breves días? Nos enlazamos, ¿qué le parece?, con el profesor de Derecho Constitucional y Derechos Humanos, Alfonso Herrera García, a quien le agradezco la oportunidad de acompañarnos, de poder platicar con usted, profesor, y justamente entrar desde esta situación que se presenta el día de ayer y preguntarle por qué uno de los términos que yo estaba leyendo en esta información, que dice se aceptó a trámite la controversia. ¿A qué nos estamos refiriendo cuando esto se está planteando, cuando la Suprema Corte de Justicia deja llegar esto, pero queda camino por recorrer? ¿Cómo está? Buen día. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Un gusto estar por aquí. En efecto, como bien se comentó en la nota, se presenta un juicio, un juicio que implica una puerta de entrada, y esa puerta de entrada se denomina en el juicio de la controversia constitucional como auto de admisión a trámite. Esto significa que la Suprema Corte lo que hace es acusar recibo de la demanda e inmediatamente tiene que hacer pronunciamientos iniciales, entre los cuales se encuentra, por supuesto, declarar por recibida la demanda, y entre las más importantes de los pronunciamientos que tiene que hacer la Corte a través de un ministro, es un ministro instructor, así se le denomina, la Corte actúa, es una de las pocas situaciones en los juicios que tiene la Corte en donde un ministro representa totalmente al tribunal, este ministro tiene que pronunciarse sobre una medida cautelar, y esta medida se le denomina, como bien se comentó, una suspensión. La suspensión puede tener distintos efectos, es solamente una primera aproximación al juicio. Esto significa que lo que va a tener como objetivo esta suspensión es determinar qué acciones del acto de autoridad reclamado, en este caso a través de un conflicto de competencias que plantea el INAI, va a quedar paralizado en sus efectos, mientras, entre tanto, se desarrolla el resto del juicio. Esto significa, insisto, que es solamente el inicio del proceso, que tendrá un recorrido en efecto más o menos largo, puede estar durando alrededor, de acuerdo con el promedio de tiempos que tiene la Corte, alrededor de un año y medio, dos años, en que podamos nosotros llegar a un punto en el que la Corte desahogue pruebas, desahogue alegatos, reciba alegaciones por parte del presidente de la República a través del consejero jurídico, alegaciones también del INAI en una audiencia, y que finalmente va a culminar con una sentencia. Esta sentencia es la que finalmente va a determinar, en definitiva, si existe o no una inconstitucionalidad, ahora sí, digamos, de manera definitiva, de este acuerdo. Lo único que hace la suspensión es paralizar, entonces, los efectos y las consecuencias de esta determinación del acuerdo, con lo cual, de alguna manera, es una suerte de un efecto adelantado de una posible solución de fondo. Pero la única finalidad es mantener el estado de las cosas hasta el punto en el que sea posible resolver en el fondo y no se pierda, digamos, la finalidad última del proceso, que es resolver si este acuerdo es inválido o no, de acuerdo con la Constitución. Lo que pase de aquí a que se pueda dictar una sentencia, profesor, ¿seguirán obligados, entonces, quienes participen en el tema de las obras, poner en transparencia todo lo que compete a lo que será la ejecución de las obras? Es decir, ¿no podrán esquivar la obligación de estar colocando los datos precisos de quién se le dan los contratos, de quién está ejecutando, y todo lo que se supone quedaría reservado? Exactamente. El efecto que tiene es que el Gobierno de la República no podrá determinar que por motivos de seguridad nacional o interés público la información esté reservada. No lo podrá hacer. A partir del acuerdo, toda la información tendrá que ser accesible durante el tiempo que dure el juicio. Esta determinación, hay que decirlo, es susceptible de impugnación. Es decir, todavía puede impugnarse. Hay unos días todavía en el que el Gobierno de la República podría promover un recurso de reclamación para tratar de revertir esta decisión. Al parecer, por lo que se escuchó en la mañana, el Gobierno de la República podría estar conforme con la determinación. Esto es, no estaría en desacuerdo con ese otorgamiento parcial de la suspensión. Esa es una cuestión que a lo mejor habría que precisar. La suspensión es solamente parcial en cuanto hace precisamente al aspecto relacionado con la información. La información estará disponible por parte del Gobierno en cuanto a contratos, inversiones, contactos con empresas que estén contratándose, por supuesto. Todo lo relacionado con cualquier cuestión que tenga que ver con la infraestructura, mientras, claro, tendrá que ser analizado caso por caso, pero en términos generales no podrá ser reservada. Y lo único que el auto hace, entonces, es no otorgarlo con respecto a otra suspensión que se solicitó, que es esta cuestión relacionada con la aceleración de los trámites. Quizás es lo que está causando mayor debate ahora mismo, que no se otorgó la suspensión por cuanto hace a estos cinco días que el acuerdo determina que las autoridades de la Administración Pública Federal deben actuar para otorgar permisos a autorizaciones provisionales que permitan continuar las obras. Pero esto es un aspecto que tiene que ver más bien con la ejecución y materialización de la obra y no con el aspecto de la información, que esto, sin lugar a dudas, está desde este acuerdo abierto para que todas las personas puedan promover, si es su deseo, acceso a la información sobre estas determinaciones que se están llevando a cabo con estas obras. Al final, profesor, ¿en manos de quién quedará al que esto pueda ya sea revertirse o darse sentencia de que todo tiene que quedar público? ¿Será parte de las pruebas que se puedan aportar para justificar la idea del gobierno, de lo que presenta el INAI, del por qué quieren forzar al gobierno justamente a dejar todo esto abierto en la información que están obligados a presentar? ¿O todo recae justamente en las interpretaciones que tenga la propia Suprema Corte de Justicia? Hasta este momento, con lo que tenemos, con lo determinado ayer, el acuerdo rige la situación jurídica. Si se presenta un recurso, quedará en manos de una sala de cinco ministros. La determinación de qué sala puede ser es aleatoria, puede ser la primera o la segunda. Si eso sucede, los cinco ministros tendrán que revisar y analizar de manera conjunta el acuerdo del ministro González Alcántara y pueden confirmarlo en sus términos, pueden modificarlo o pueden revocarlo. Esto tendríamos que esperar quizá unos días. Ahora la Corte va a cerrar las sesiones el día de hoy con el informe del presidente. Entonces, para enero tendríamos que ver si existe o no ese recurso, si se presentó no tendrá que entrar a resolver en su caso, si esto se presentara, una comisión de receso que la Corte determina para las vacaciones o los días inhábiles. Y una vez que se resuelva ese recurso, insisto, si se da, entonces ya el juicio sigue su curso normal y será en unos meses más el pleno de la Corte, los once ministros. Recordemos que el gobierno, a través del presidente de la República, ha propuesto cuatro ministros en este pleno. Este pleno tendrá que resolver el juicio, digamos, en el fondo. Esto es, ya si las cuestiones relacionadas con el acuerdo, todas ellas, son válidas o son inválidas. Y para eso, claro, que el consejero jurídico, la consejería jurídica, mejor dicho, el INAI, también tendrán que presentar distintas alegaciones adicionales a las que se presentan en la demanda. Puede ocurrir también pruebas supervinientes, por ejemplo, que se pudiese presentar alguna consideración adicional por el gobierno de la República para seguir insistiendo en que estas obras en efecto tienen que ser consideradas como de interés público y de seguridad nacional. Esto se ve muy difícil, quiero decirlo en lo jurídico, porque la cuestión es muy clara cuando habla de áreas estratégicas y áreas prioritarias de la economía nacional, donde no se encuentran las obras de infraestructura necesariamente del gobierno, con lo cual, digamos, estas determinaciones del acuerdo sí tienen serios problemas, esto sí ya dicho en lo personal, de inconstitucionalidad. Con muchísimo gusto, Francisco. Un saludo.